Juntos logramos la victoria más importante en la historia del PAN en Chihuahua. Gracias a la profesionalización de la estructura de operación electoral del PAN y el aprovechamiento de herramientas de investigación, análisis, evaluación de preferencias electorales, problemática social, evaluación de desempeño de autoridades y posicionamiento de la marca PAN, logramos enfocar nuestras estrategias electorales hacia un mercado más objetivo. Durante todo este tiempo, realizamos 36 estudios de opinión cuantitativos y cualitativos para apoyar las campañas de nuestros candidatos y candidatas, a quienes les dotamos de datos estadísticos con histórico de resultados electorales de las elecciones más recientes, fichas poblacionales por sección electoral y análisis de oportunidad y rentabilidad electoral. Gracias a ello, después de 24 años de lucha, logramos recuperar el gobierno de Chihuahua para el PAN y para los chihuahuenses. Gracias a un esfuerzo de acercamiento con la sociedad, logramos elevar nuestra votación estatal a más de medio millón de votos. En Chihuahua, además del gobierno del Estado, tendremos un Congreso Azul, con los mejores perfiles y candidaturas designadas por unidad y consenso. A partir de octubre de 2016, tendremos el grupo parlamentario más numeroso en la historia del PAN, con 16 diputados que representarán a casi el 50% de la población en el Estado. Con la conquista de 29 alcaldías, donde se encuentran 15 de los municipios más importantes de Chihuahua, gobernaremos el 43.45% de la población, el porcentaje de gobernados más alto desde el inicio de este milenio. Todo esto fue posible gracias a ti, a la unidad, la lealtad y la entrega total de un PANismo que con auténtica convicción salieron entusiastas a estrechar la mano de los ciudadanos para promover a nuestros candidatos y la propuesta electoral del PAN. Ganamos por el bien de Chihuahua.